Nuestro partido empezó a analizar tanto por inquietud de los congresales y miembros de la mesa de conducción como por parte de afiliados, simpatizantes y adherentes, la necesidad que nosotros entendemos histórica de la participación política y electoral. En este momento me parece que es una hora clave, una hora histórica en la cual todas las agrupaciones y todas las fuerzas del campo nacional y popular tenemos el deber de participar, de competir y de aunar esfuerzos para tratar de que podamos conformar una nueva mayoría parlamentaria en este caso que pueda ponerle freno a este gobierno antinacional, antipopular y antidemocrático que encabeza Mauricio Macri para poder defender la mayor cantidad de conquistas sociales, derechos e intereses de la mayoría de nuestro pueblo. Verdaderamente estamos padeciendo el proyecto conservador, el proyecto histórico de la oligarquía cipalla que está gobernando nuestro país, básicamente en la representación que de ese sector social minoritario ejercen los CEO de grandes empresas que históricamente han hecho negocio con el Estado y que hoy están de los dos lados del mostrador despachando desde el Estado sus propios negocios como empresarios y un caso paradigmático que moviliza hoy la mayor parte de la agenda mediática y periodística es el de la condonación de la deuda del correo argentino como empresa del grupo Macri por parte del propio presidente Macri que está ciertamente escandalizando a todo el mundo. Esa es como quien dice una muestra pero la verdad que el fenómeno es estructural y es un gobierno y es un proyecto económico y una política centralmente interesada en transferir la mayor parte de los recursos de la sociedad a los sectores minoritarios de la economía concentrada y que del otro lado está provocando no sólo pérdida de industria, pérdida de comercios, de puestos laborales, congelamiento salarial, paritarias que se discuten a la baja. Seguramente nuestra participación política va a estar enclavada en lo que es nuestra historia digamos dentro del kirchnerismo y dentro del proyecto nacional independientemente de quienes sean candidatos en las diferentes provincias y ojalá que podamos hacerlo en un escenario de articulación y de unidad con diferentes expresiones que tenemos que poner me parece en segundo plano quién ocupa una banca en el Congreso y poner en un primer plano a quién tenemos que contrariar, a quién tenemos que contradecir y tenemos todos que contrariar y contradecir al gobierno antipopular, antinacional y antidemocrático y ponerle un freno a la avanzada de este proyecto económico empobrecedor. Me parece que es el objetivo que tenemos que empezar a plantearnos y a discutir detrás de esa unidad a la cual nos convoca Cristina cuando dice que es necesario conformar una nueva mayoría deponiendo inclusive sectarismos y personalismos.